La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género de la Universidad de Gotemburgo, analiza la lucha de la sociedad civil para alcanzar la paz en los países en conflicto. Esta fue la semana del anuncio de los premios Nobel en Suecia. El último, el de la paz, fue anunciado ayer y otorgado a una organización japonesa iniciada por sobrevivientes de Nagasaki y Hiroshima que lucha contra el uso de armas nucleares. Esto llega en el momento adecuado resaltando los peligros de la situación actual de conflictos, las amenazas de Rusia, de Corea del Norte y de Irán y usar estas armas en sus respectivos conflictos o de Israel de tratar de destruirlas a través de una guerra con Irán. Pero este premio también ha tratado de visibilizar una iniciativa de la sociedad civil, reconociéndola como actor importante en estas rivalidades de grandes y medianas potencias. Acercándonos a los conflictos que más atención reciben a nivel internacional, quisiera distinguir dos actores estatales estacionados en la lógica de la violencia y el odio. Me refiero a Israel y a Rusia. En ambos casos tenemos gobiernos y líderes autoritarios envueltos en discursos nacionalistas con narrativas elaboradas para generar miedo entre sus ciudadanos, para hacerlos parte de identidades legitimadas por tradiciones mesiánicas, resultado de leyendas fabricadas por ellos mismos o por sus ideólogos. Estas leyendas, fabricaciones históricas, los llevan a justificar agresiones, guerras que solo sirven para legitimar y alargar su propio poder. Tanto Putin como Netanyahu saben que en el momento que termine el conflicto, la agresión por ellos es emprendida, sin que los objetivos que la justificaron se cumplan, ellos pierden su poder, desaparecen de la escena política. Por eso hacen de la agresión, de la continuación de la guerra su razón de ser, sin importarle los costos en vidas humanas, en destrucción, ni de su propia gente y mucho menos de sus contrincantes. Netanyahu se siente fortalecido por sus victorias tácticas contra Hamás en Gaza, contra Hezbollah en Líbano y gana con ello puntos de popularidad, por lo que no le importan las enormes pérdidas humanas que estas victorias significan tanto en Gaza como en Líbano. Además, dado el apoyo tácito, aunque con reservas de Estados Unidos o los países de la Unión Europea a Israel, este líder se siente ahora envalentonado para seguir adelante con su agenda de defensa estratégica ahora contra Irán. Por su parte, el régimen ante Irán no se siente preparado para enfrentar una guerra, porque sabe que la mayor parte de la sociedad civil no lo apoya, hecho que quedó demostrado en las enormes protestas de hace dos años, lideradas por mujeres en contra de la opresión religiosa que sufren. Netanyahu percibe esta debilidad y ahora se autoproclama defensor de la sociedad civil contra el régimen opresor de Irán, pero la sociedad civil iraní es lo que menos le importa. Es por ello tan importante descubrir, visibilizar las acciones de la sociedad civil en estos conflictos. Hoy me referiré a las activistas por la paz feministas en Israel y Palestina. En días pasados me tocó moderar un webinar que trataba de presentar las voces y el trabajo de dos de estas activistas. Elana Stockman, ciudadana israelí, crecida y educada en Estados Unidos, pero con más de 30 años de residencia en Israel, y Eva Dalak, palestina musulmana. Ambas echaron a andar un podcast denominado Mujeres dando fin a la guerra, donde dan la voz a testimonios de mujeres israelíes y palestinas que luchan por la paz. Tanto Elana como Eva son además de activistas profesionales. Eva, con más de 25 años de experiencia como consultora en temas de género, prevención y resolución de conflictos. Elana, antropóloga, educadora, autora de libros, se conocieron en el foro 1325 que actúa en base a la resolución de Naciones Unidas que lleva ese nombre, que trata de incorporar la participación de las mujeres y las perspectivas de género en los esfuerzos de paz y resolución de conflictos internacionales. Elana nos cuenta cómo observa el crecimiento en Israel de dos grandes corrientes. Una, de radicalismo extremista, anclada en el trauma del 7 de octubre, la masacre perpetrada por las fuerzas de Hamas en Israel hace un año, y la otra, el surgimiento de nuevos grupos de base que claman por el cese al juego por el fin de la guerra. Son organizaciones encabezadas muchas veces por madres y padres que, junto con aquellos que piden el regreso de los rehenes y el cese al juego, organizan marchas gigantescas en Tel Aviv que han llegado a agrupar hasta 700 mil personas. Las percepciones de estas activistas se encuentran y se desencuentran durante el seminario. Mientras que para ambas es necesario dejar ese estado de trauma, de rabia y de dolor para llegar a sentir empatía, para Eva, la palestina, es necesario llegar a las raíces del conflicto desde el surgimiento de Israel como Estado y su desplazamiento de la población palestina. Es necesario reconocer el derecho palestino a vivir con seguridad y justicia en su propio territorio. Elana no comparte la narrativa de que el Estado de Israel tuvo como propósito desde sus inicios la expulsión del pueblo palestino, pero acepta la responsabilidad de Israel y la necesidad de una disculpa. Ambas coinciden en que es necesario dejar de lado la polarización y tender puentes contra el enemigo común, el ministro del crimen, como llaman a Netanyahu, que se nutre de un lenguaje de odio, violencia y agresión. En estos tiempos de guerra, militarismo y miedo, es necesario conocer estas voces de la sociedad civil a las que los medios de comunicación prefieren ignorar. Es necesario darles la debida importancia si no queremos enredarnos sin remedio en una espiral de violencia que no parece tener fin. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.